La misma situación de todos los años. Nosotros, el año pasado, tuvimos reunión con el director. Nosotros tenemos siete sectores sin agua. Tenemos una escuela que se llama Santa Cruz de Pedregal, donde, gracias a Dios, ahí es mi sexto grado. Y desde que se inició esa escuela, que ya tiene más de mil alumnos, esa escuela no tiene agua. Y de verdad que, no quiero decir esto, pero creo que es falta de voluntad de los gobiernos anteriores y de este gobierno. Yo no puedo creer, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, una escuela como Santa Cruz no tenga agua. Nosotros tuvimos una reunión con el director donde dijo que para noviembre de este año iban a empezar los trabajos y aún no hemos visto resultados. Como decía el compañero acá, de eso sí no quisiera hablar, pero todo el mundo está claro y la comunidad está clara del negociado que hay con los cisternas. Eso es un negociado. Y todo el mundo lo sabe. No me gusta hablar de eso. Pero todo el mundo está claro que eso es un negociado. Yo no puedo creer que un sector como Santa Cruz, que a menos de un kilómetro, pase la tubería madre, que tenemos el anillo del este, pero de eso no se habla. Cuando han tomado en cuenta los representantes del circuito 86 para hablar cuáles son las mejores que van a venir de parte del IDAN. Y créanlo que tenemos siete comunidades, como decía el compañero. Nosotros tenemos que ver para los próximos años lo que son las invasiones, porque estoy claro que es un poco difícil lo que son los acertamientos informales, darle agua potable. que si hay la voluntad del gobierno y del IDAN se puede, pero es algo más difícil. Porque tenemos una comunidad, como les digo, de 60 años como es la comunidad de Santa Cruz, y que este año estamos pensando que van a iniciar las clases. Los niños, muchas veces, cuando hay que cambiar los contratos, se quedan hasta una semana que no se les da el vital líquido y por ende los niños los mandan para la casa. Creo que nosotros, como representantes, hemos hecho todo lo posible, porque al final del camino, ¿a quién ven? A nosotros los representantes. Y nosotros lo hemos hecho todo, todo, todo lo humanamente posible, pero no hemos tenido resultados. Ingeniero, yo sí quisiera que ustedes se llevara esa inquietud y que no lo haga por mí. Porque a pesar de que yo vivo allá, yo puedo llevar el agua potable en mi carro, muchos no tienen carro. Pensemos por esos niños que son el futuro de nuestro país. Y yo creo, y estoy bien claro, que el director y todos ustedes se bañan todavía de regadera. Sin embargo, Santa Cruz no tiene la escuela de Santa Cruz. No tiene agua, ni siquiera para los baños. No tiene agua para tomar. Yo creo que es inhumano. Y de verdad que basta ya de tantas mentiras, porque uno vaya, yo no quiero ni ir al Adidam, porque es la misma respuesta. Y comenzamos desde que el año pasado, en noviembre, se iba a iniciar otro trabajo y nada. Así que yo espero, pues, de verdad, como representante, como le digo, yo vivo en ese sector, pero es diferente. pero si usted viene en esos sectores, lo triste que es ver a veces que llevan a los niños a la escuela y de repente regresan a los niños porque no hay agua. Así que de verdad, esa es mi participación y gracias y espero, de verdad, ingeniero, que hable con el director y que se ponga la mano en el pecho para velar por esa, no solamente esa comunidad, porque son varias hombres, pero la comunidad exactamente, la de Santa Cruz, es la que más está necesitando el agua, porque va a iniciar las clases y quedamos en la misma situación. Gracias, señor presidente.